Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. Venezuela después de Chávez. Hemos estado viendo cómo se ha jugado mucho en Venezuela con la enfermedad de Hugo Chávez. A veces aparece, a veces reaparece, luego se dice que está perfectamente curado, enfrenta la elección, viene el resultado y después pues tiene que regresar, regresa, no pasa nada, vuelve a ir y ahora sí parece que ya no es tan escondible la situación. El cáncer está minando mucho, ya no solo la zona pélvica, sino también la zona lumbar, al grado de que le tienen que retirar a una parte, pues ya de lo que es la espina dorsal, en específico tres vértebras. Y eso pues sí ya complica mucho el escenario porque ni siquiera ha tomado posesión. ¿Qué va a pasar en Venezuela después de Chávez? Pues veamos los signos que se nos presentan. Una economía perfectamente demolida a golpe de malas políticas públicas, de una pésima conducción de economía política y de un proyecto geopolítico de dominación y expansión imperial de la perspectiva bolivariana en alianza con Cuba, que le da todo el soporte de inteligencia y de estrategia y táctica política y en una alianza muy perniciosa con lo peor o más radical del mundo árabe y en específico de Irán, con o a la cabeza Ahmadinejad. Esto pues obviamente le ha causado un daño enorme a este pobre país que sufre de algunos problemas también internos de desabasto, de una inseguridad impresionante y en general mal funcionamiento del Estado. Vimos cómo en las elecciones recientes la oposición ha avanzado y avanzado mucho. El crecimiento que ha tenido a través de lo que es la mesa de unidad que pone de acuerdo a toda la oposición a Chávez ha tenido un triunfo contundente en términos de votos en lo que fue el Congreso y un aumento exponencial de lo que fue el voto a favor de la oposición. Enrique Capriles resulta ser, por lo tanto, una esperanza y mostrar un camino nuevo de reconstrucción de ese país. A partir de lo que vaya desembocándose. Hay un punto clave. El domingo entrante hay elecciones y hay un peligro, hay una amenaza muy fuerte de lo que le pudiera pasar a este candidato, ya que va de candidato a una región, a un Estado de Venezuela y por lo tanto, pues hay que decirlo, si hay un peligro de que el régimen quiera eliminar o anular al principal opositor sobre todo por la posición tan fuerte en la que quedó en la anterior contienda. Va a ser irremediable que Venezuela vaya a convocar a nuevas elecciones y ahí se abre un camino nuevo para Venezuela. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!